Último momento, nos vamos con nuestro móvil, Luciana. Sí, Renzo, bueno, en Marcos Paz al 600, van a notar los conductores que está cortada la calle. Marcos Paz casi llegando a Maipú, bueno, está el grupo 0, está la policía, están los bomberos, porque en este momento se está por producir un desalojo en una casa que está ubicada aquí, exactamente al 600, como decíamos, 663. Así que bueno, este es el movimiento, ¿no? Están esperando a desalojar y bueno, obviamente están tomando todos los recaudos necesarios, por eso es que hay tantas fuerzas trabajando y bueno, los bomberos también esperando a que se produzca el desalojo. Luciana. Esto es lo que sabemos hasta ahora, vamos a ver si podemos preguntar. Sí, Renzo. Sí, lo que estamos viendo en imágenes, ¿no? La casa es donde están parados los dos policías ahí en esa puerta, tiene que ver con esa propiedad. Exactamente, con esta propiedad que estamos viendo, donde tenemos un cartel arriba. Sí. A ver, me voy a meter un poquito. Dale, dale, no puedo ingresar. Bien, este, sí, sí, ya me sacaron. Sí. Pero la pregunta, el desalojo, bueno, hay gente viviendo adentro que no, obviamente no es dueña de la propiedad. No, ahí el jefe está adentro, te puedo escuchar más o menos. Bueno, el jefe está adentro, pero no puedo pasar. Bien. Claro, entonces es medio difícil pasar. Si no me dejan pasar, no puedo hablar con el jefe. Bien. Bueno, a ver, vamos a tratar de hablar con... ¿Por qué están bajando los ladrillos? Eso. Me interesa saber. Sí. ¿Por qué están bajando ladrillos? ¿Puedo saber por qué están bajando los ladrillos? ¿Cómo? ¿Por qué están bajando los ladrillos? ¿Van a hacer alguna obra aquí adentro? Sí. Una obra, bien. Perfecto. No, no estoy ingresando, estoy preguntándole nada más aquí al señor para qué bajan los ladrillos. Bueno, es una propiedad que estaba sujeta a juicio, sí, como dice el cartel, acá lo estamos viendo. Bien, juicio dice Chala Yamil Daniel versus Amelia Eugenia Testa de Chala. Así que, bueno, imagino que son los propietarios. Y adentro, bueno, hay gente, Renzo, se puede ver desde acá, estoy viendo. Bueno, una escalera, detrás de la escalera varios policías tratando de negociar con la gente que está adentro, ¿no? Bien, bien. Bueno, no se puede ver. Bueno, son momentos tensos que se viven, ¿no? Cuando comienzan el desalojo, pero bueno, ya está la orden, ya está puesto el cartel ese colocado arriba de esa propiedad. Y ya llegó la policía, creo que va a ser inminente, ¿no? Este desalojo. Sí, ya incluso como vemos los ladrillos que están bajando de este camión es porque está por comenzar una obra. Entonces, evidentemente, bueno, ya no hay más tiempo para la gente que estaba quedándose adentro y, bueno, están tratando de sacarlo. Perfecto. Bueno, Luciana, cualquier información seguro seguimos en tucuman.telefe.com porque vamos a seguir transmitiendo en vivo. Desde lo que está pasando ahí en ese desalojo en plena zona norte, ¿no? Estamos hablando de Marcos Paz al 600. Marcos Paz al 600. Sí, sí, Marcos Paz y Maipú. Marcos Paz y Maipú, entre Maipú y Muñecas. Claro, una zona muy comercial también de bares y todo. Bueno, debe estar alborotada la zona también, creo, ¿no? Porque al ver llegar tantos camiones y este descenso de ladrillos. Sí, hay mucha gente transmitiendo, hay mucha gente que está sacando fotos, se para ver qué es lo que sucede. Bien. Bueno, Luciana, tomamos contacto en cualquier momento. Bueno, dale, gracias, hasta luego.